Y lo que nos faltaba, alusiones taurinas para España, Rodolfo Chiquiriquatre, todo un fenómeno que ha calado en el público español, viene a la arena a torear este morlaco difícil donde los haya y a convencer a los europeos participantes de que el humor de España es algo consustancial en nuestro pueblo. Ya es hora de perder la seriedad que no la compostura y decirles a todos a ritmo de simpatía y picaresca que nosotros también, pues afrontamos con optimismo las ovisiones de los votos con un tema que canta hasta la más pequeña de los niños de España, el chiquichiqui, para pasarlo bien con Europa y contagiarles nuestro optimismo, Rodolfo Chiquiriquatre. Perrea, perrea. Perrea, perrea. El chiquichiqui, volamos mucho, lo bailan en la china, carmen en la toco, el chiquichiqui, pasa morecita, el chiquichiqui, la pobre muy chiquita, lo baila José Luis, lo bailan bien suave, lo bailan Mariano, mi amor, ya que sabe, lo bailan los jóvenes, lo bailan mi hermano, lo bailan vinculantes con las bandas de la mano. Perrea, perrea. El chiquichiqui, dice reggaeton, el chiquichiqui, la argentina, el ganoreco, y para el chiquichiqui, todo el jazzista, dice chiquichiqui, si son a la ingeniería. El chiquichiqui, el chiquichiqui, se baila así, uno, el brudnito, dos, el bolsa ito, tres, el maniñato, cuatro, el roboto, Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan lo heavy también, lo tricky Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela Nos bailan mi madre también Baila chiqui chiqui, baila chiqui chiqui Nos bailan lo heavy también, lo tricky Nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela Nos bailan mi madre también Lo canta el tigre puma con tu traje raya Juan Carlos le dice ¿Por qué no te callas? En el velatorio del padre de la mía Yo quiero chiqui chiqui y el muerto hecha a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Ricky Man Dos, el Puchadito Tres, el Maquillazo Cuatro, el Robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila mi al cuadro Lo baila Mariano, mi amor y aquí sabe Lo baila Rodote, lo baila mi hermano Lo baila mi purata con las bragas en las manos Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el Ricky Man Dos, el Puchadito Tres, el Maquillazo Cuatro, el Robocop Uno, el Ricky Man Dos, el Puchadito Tres, el Maquillazo Cuatro, el Robocop Perrea, perrea ¡Ey! El reggaetón con disco y gráfica Leticia Cecilia Mali Ángeles Coreografía de Maite Marcos Rodolfo, chiqui y cuatre La suerte está echada